A mí me parece que esta primer feria tiene que ver con el compromiso de todos los niveles de gobierno, enmarcados también en el trabajo con empresas que asumen la responsabilidad del cuidado del ambiente y la sostenibilidad de las ONG que desde hace muchos años marcan un ascenso en la concientización ciudadana en este tema, entonces que todos los actores estemos juntos implica realmente un avance muy notorio en el compromiso país y por eso uno observaba que estaba presente un gran número de autoridades a nivel nacional, departamentales, al presidente del Congreso de Intendentes y también empresas que han decidido desde hace tiempo iniciar un camino de lo sostenible y la concientización de que este es un compromiso que tiene que ver con nosotros y que es dejarle además un país mejor en temas ambientales para las nuevas generaciones. Así que creo que en esta feria se está dando todo y seguramente es una feria que llegó para quedarse y que va a ir aumentando no solo en sus éxitos sino en las propuestas. La primera edición es un desafío muy fuerte del Ministerio de Ambiente que hemos acompañado y que vuelvo a decir, creo que hay una auténtica necesidad de que ferias de este tipo marquen el camino que muchísimos de nosotros a nivel político, nacional, departamental, pero especialmente de emprendimiento se están llevando adelante. Creo que el Ministro de Ambiente les debe haber detallado la multiplicidad de actividades que este mes, por ser el mes del Día del Medio Ambiente, se están llevando adelante que tienen como correlativo un sin lugar a dudas apoyo político en términos de un camino a seguir en el tema ambiental que se inicia con la creación del Ministerio de Ambiente en este periodo y que avanza con políticas concretas que no han parado de elaborarse, plantearse y seguirse con mucha determinación a nivel nacional y local. Hay sin lugar a dudas una filosofía que yo comparto de lo que significa la economía circular que estás ganando adeptos a nivel mundial y que está presente en uno de los stands que no es el único pero que es uno de los que de alguna manera uno se siente convocado a participar, pero la verdad hay muchas experiencias exitosas que los ciudadanos y ciudadanas por suerte pueden venir a ver en un fin de semana además que va a presentarse según nos dicen frío pero con sol, así que es un lindo paseo.